Amigos, en este video les voy a enseñar a colorear con marcadores muy fácilmente. ¿Están listos? ¿Vamos? ¡Chao! Amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy, quiero recordarles a mis fans de la Ciudad de México que este próximo viernes 29 de abril, por la tarde, de forma totalmente presencial, estaré dando una plática seguida por un taller de ilustración. Así que los que quieran anotarse, manden un correo a tallerechandotrazos.gmail.com El costo por persona es de mil pesos y el cupo es limitado. Y bueno amigos, entramos de lleno en nuestro tema principal del día de hoy, ¿Cómo colorear muy fácilmente con marcadores? Y lo primero con lo que quiero comenzar es contestando la pregunta, ¿Por qué marcadores y no lápiz de color de madera? Y bueno, normalmente cuando por ejemplo uno utiliza lápices de color de madera y empezamos a colorear algo, la realidad es que los lápices de madera, los lápices, los colores de madera, nos pueden dar muchísima precisión, podemos controlar pues diferentes tipos de tonos, a la larga nos puede dar mucha precisión, pero la realidad es que es muchísimo más tardado el colorear con un lápiz de madera que con un marcador. Fíjense con los marcadores qué rápido es poder colorear superficies y no solamente eso, algo que también es muy importante es darnos cuenta cómo con los marcadores podemos, además de colorear muy rápidamente, podemos lograr un tono muy muy parejo de una forma muy sencilla. Mientras que con los colores de madera, realmente lograr colores parejos, pues es muchísimo más complicado, es más lento. Por esa razón, a la hora de estar haciendo sketches, ilustraciones que requieren un color padre y que además tiene que ser uno ágil y rápido, lograr colores brillantes, etcétera, etcétera, definitivamente es por esa razón que recomiendo muchísimo más colorear con marcadores nuestras ilustraciones. Entonces, este es un tema importante de conocer cómo con los marcadores podemos colorear muchísimo más rápido, lograr tonos muchísimo más parejos que con los colores de madera. Ahora, uno de los tips más importantes a la hora de colorear con marcadores es que siempre compren, siempre adquieran dos tonos, o sea, el mismo color pero con dos tonos, es decir, si por ejemplo quieren colorear con verde, que tengan un verde más claro y un verde más oscuro. Siempre el tener en pares, en pares los tonos les va a facilitar muchísimo el coloreado. Tener, por ejemplo, en el caso del rojo, tener un rojo más claro, un rojo más oscuro y, por ejemplo, en el caso del amarillo, un tono más claro de amarillo y un tono más oscuro. Pero siempre, 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 por lo menos tener dos niveles, dos tonos, uno más claro y más oscuro. Ahora, a la hora de colorear, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. A la hora de colorear algún elemento que queramos hacer, lo importante también es definir desde un inicio de dónde va a llegar la luz. Esto es bien importante. Desde un principio vamos imaginándonos que tenemos esta forma aquí ovalada y vamos a suponer que la luz está llegando de esta zona. Es bien importante que siempre definamos el lado del cual va a llegar la luz y es justamente ahí donde viene este gran truco porque el primer tono, el primer tono, si esta es nuestra forma, si finalmente tenemos esta forma redondita, aquí como la estamos, como la estamos viendo, el primer tono que vamos a tener será la ausencia de color. Es decir, aunque vayamos a colorear esto de verde y aunque tengamos solamente dos colores de verde, el claro y el oscuro, el tercer color es justamente la ausencia de color, es decir, el blanco. Entonces, esta primera parte, este lado donde le está pegando la luz a la forma que vamos a colorear, la vamos a dejar blanca, ¿sale? La vamos a dejar blanca. Entonces, vamos a empezar a colorear dejando esta parte en blanco y a partir de ahí, pues ya podemos colorear el resto de la forma con nuestro marcador que como les digo, la realidad es que con los marcadores pues es muy rápido, es muy sencillo dar color a las formas, a nuestras ilustraciones. Entonces, como te digo, lo primero es dejar el blanco, dejamos lo que es el blanco como la ausencia de color. Después comenzamos, siempre esto también es bien importante, siempre hay que colorear, siempre hay que comenzar coloreando con el tono más claro. Entonces, en este caso estoy utilizando el verde más claro, con este vamos comenzando y posteriormente con el tono más oscuro, con nuestro verde más oscuro, haremos el resto, el resto del tono. Entonces, posteriormente ya podremos colorear el resto de la forma con nuestro tono más oscuro. Entonces, de esta manera es como fácilmente podemos irle dando color a nuestros personajes, a nuestras ilustraciones, pero siempre considerar como primer color la ausencia, es decir, el blanco, luego el tono más claro y luego el tono más oscuro. Ok, amigos, para ejemplificar mejor esto que acabamos de comentar, vamos coloreando, vamos haciendo estos tres ejercicios con estas tres ilustraciones. Estas ilustraciones van a poderlas descargar, les voy a dejar un link de descarga en la descripción de este video, donde podrán descargar estas tres ilustraciones para que ustedes las puedan imprimir y que juntos nos pongamos a colorearlas. Bueno, comencemos primero con este Hulkito, este Hulk como versión más jovencito, como un Hulk chiquito, y tal cual como les había dicho, vamos ubicando la luz. Entonces, en este caso, esta flechita me va a servir para recordar, la hago así en lápiz bajito, pero para recordar que la luz viene de esta parte y por lo tanto la ausencia de color la vamos a dejar en estos elementos más prominentes, estos elementos que tengan pues más volumen, obviamente como la parte del cuerpo, la parte de la cabeza, esta partecita de la nariz. Estas son las partes que vamos a dejar en blanco y todo lo demás lo vamos a colorear de verde. Entonces, vamos a utilizar nuestros marcadores. En este caso, yo estoy utilizando marcadores Touch, que estoy empezándolos a utilizar y me están agradando bastante. Entonces, vamos poniendo el verde, vamos coloreando el verde en nuestro personaje, sin olvidar estas ausencias de color que acabamos de comentar. Entonces, vamos metiéndole el verde con cuidado. Muy bien. La ventaja de este tipo de marcadores, estos Touch, es que tienen dos puntas, una más delgadita y otra más gruesa, como de cincel, que en caso de áreas más anchas, pues podemos utilizar en cincel. Yo en lo personal prefiero utilizar mucho más esta, que es la delgadita, para tener un poquito más de precisión. Entonces, fíjense bien cómo vamos coloreando con mucho cuidado nuestro personaje. Y como les digo, pues estos marcadores, el colorear con marcadores, la verdad es que corren bastante bien, es muy rápido. O sea, siempre, por ejemplo, en las expos, no sé si se han fijado, pero todos los artistas que estamos metiéndole color a nuestras ilustraciones en una expo o algo por el estilo, pues siempre lo estamos haciendo con este tipo de marcadores, porque al final del día es, como les comento, muchísimo más rápido, muchísimo más práctico. Y la verdad es que difícilmente van a ver a un artista en un evento que le tiene que meter color de una forma ágil a sus ilustraciones y que queden muy padres, utilizando colores de madera, pues va a ser como muy raro. Normalmente siempre estamos utilizando este tipo de marcadores, porque, por ejemplo, también las acuarelas, pues es complicado, es más tardado, se requiere más experiencia con el tema de las acuarelas. Entonces, definitivamente, el utilizar este tipo de marcadores, por ejemplo, en este caso, estos Touch que yo estoy utilizando, pues vuelve muchísimo más práctico el meterle color a las ilustraciones. Entonces, pues bueno, vamos metiéndole el tono de verde a nuestro Hulk. Muy bien. Perfecto. Y tal y como les comenté, fuimos dejando la parte de ausencias de blanco. Y fíjense, solamente he utilizado un solo color, pero ya tengo dos niveles. Ya tengo dos niveles gracias al blanco. Y ahora sí, una vez que ya metimos el primer tono, podemos continuar con el segundo tono, tal cual como lo platicamos, un poquito más, un poquito más oscuro. Entonces, podemos dar un poquito más de sombras, siempre obviamente considerando que como la luz viene de este lado, todo lo que pongamos con tono oscuro, pues tendrá que ser del lado contrario. Entonces, vamos poniéndole un poquito de sombrita a nuestro Hulk. Muy bien. Entonces, todo lo que está del lado contrario a donde llega la luz, es lo que le vamos a poner el tono, pues un poquito más oscuro. Muy bien. Y de esta forma es como fácilmente podemos lograr un color rápido, brillante, atractivo para nuestras ilustraciones. Entonces, vamos terminando nuestro Hulk. Y bueno, pues prácticamente con esto tenemos listo nuestro primer ejercicio. Muy bien, para este segundo ejercicio tenemos este Jonathan, este mini Jonathan Snyder del cómic The Soul Keepers. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a colorear su característico chaleco, que va de color rojo. Y tal cual, vamos a repetir el ejercicio. Primero, vamos a marcar con una flechita para no olvidar de dónde pega la luz. De este lado va a estar pegando la luz. Entonces, quiere decir que vamos a tener ausencia, ausencia de color en esta parte. Entonces, de igual forma, vamos a utilizar nuestros marcadores. En este caso yo estoy utilizando marcadores Touch. Y los que quieran también comprar marcadores Touch, les voy a dejar en la descripción de este video un link donde los van a poder adquirir, donde los van a poder encontrar, estos mismos marcadores que yo estoy utilizando para colorear mis ilustraciones. Ustedes también los podrán adquirir en el link que les dejo en la descripción de este video. Entonces, con mucho cuidado, vamos coloreando el chalequito de nuestro Jonathan Snyder. Estas puntitas de pincel, la verdad es que ayuda muchísimo a no salirnos de las áreas. Fíjense, este requiere muchísimo más precisión. Entonces, bueno, la verdad es que ayuda bastante el utilizar este tipo de puntas que tienen estos marcadores. Y posteriormente ahora vamos a utilizar el tono más oscuro, ¿vale? Entonces, no olvidar, la luz viene a este lado, por lo tanto, el tono más oscuro estará del lado contrario. Entonces, simplemente teniendo dos tonos siempre, con dos tonos siempre para cada color, es como podemos darle muchísimo más dinamismo al color de nuestros personajes de una forma muy sencilla. Entonces, fíjense cómo ya con esto quedó nuestro segundo ejercicio, el chalequito de Jonathan Snyder. Y para nuestro tercer y último ejercicio, tenemos este Bart Simpson, que de igual manera vamos a marcar de dónde queremos que llegue la luz. La luz va a llegar de este lado, aquí estoy poniendo esta flechita, para no olvidar dónde vamos a tener la ausencia de color de nuestro personaje. Incluso, al principio, tal y como yo lo estoy haciendo con lápiz, te puede ayudar el marcar de una forma muy bajita, muy, muy, muy bajita, donde vas a dejar la ausencia de color. Obviamente, con la práctica ya no será necesario ni que pongas la flecha, ni que marques la ausencia de color, pero al principio te lo recomiendo. Yo sé que cuando uno va comenzando, este tipo de cosas pueden no ser tan sencillas, entonces es importante marcarlo para que no lo olvidemos. Entonces, vamos a utilizar un tono ahora amarillo, un tono claro, y de igual forma vamos a colorear todo con nuestro tono clarito de amarillo, este Bart Simpson, que no sé por qué razón en esta ocasión me dio por dibujar este Bart, la verdad es que durante muchísimo tiempo yo fui súper fan de los Simpsons y creo que de cuando era más chavillo me ponía a dibujar muchísimo los personajes de los Simpsons, la verdad es que disfrutaba mucho dibujar los personajes de los Simpsons y la realidad es que también me gustaba dibujarlos así como con expresiones como muy exageradas y no de forma tan normalita como parecía en el programa, sino siempre como muy extremos, me gustaba dibujarlos. Y bueno, parecido a este Bart que el día de hoy estamos coloreando. Entonces, vamos metiéndole color a nuestro Bart Simpson, aquí estos párpados de arriba, al tema del pelo, y tal y como les comento, la verdad es que colorear con marcadores se vuelve muy sencillo, se vuelve muy rápido, se logran colores brillantes, muy atractivos, y es muy recomendado que ustedes aprendan a colorear así con marcadores. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro tono claro, ahora nos vamos con un tono más oscuro y no olvidando que la luz viene de este lado, entonces del lado contrario vamos a sombrear un poquito más nuestra ilustración. Entonces, vamos metiéndole colorcito al lado contrario, un poquito más oscuro. Muy bien. Y obviamente ustedes, conforme vayan agarrando más experiencia, digo, ahorita estamos haciendo este ejercicio con dos niveles, es decir, estamos utilizando un tono más claro y un tono más oscuro, pero bueno, digo, finalmente el día de mañana con más experiencia, incluso podrían utilizar tres niveles para lograr todavía más degradados, degradados más interesantes, más precisos, y bueno, es cuestión de que poco a poco lo vayan practicando, lo vayan utilizando, y se van a dar cuenta que se vuelve muy fácil y muy práctico. Entonces, así de fácil amigos, ya tenemos terminada nuestra tercera ilustración de Bart Simpson. Y bueno, pues ya por último, podemos ya eliminar estas líneas que utilizamos para marcar la ausencia de color. Entonces, estas rayas ya no las vamos a necesitar, las flechitas tampoco, entonces podemos borrar por completo estas líneas que utilizamos. Y bueno, obviamente, muy importante no olvidar el firmar nuestra obra. Vamos firmando nuestra obra. Y bueno amigos, pues prácticamente con esto queda terminado este ejercicio de cómo colorear con marcadores. Les recuerdo, yo estoy utilizando la marca Touch, son los marcadores que estoy utilizando. Les dejo un link de descarga en la descripción de este video donde los van a poder adquirir. y nos seguiremos viendo en más programas de Echando Trazos con FERS. ¡Gracias!